hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo una de las mejores partidas del equipo español que por cierto está obteniendo unos excelentes resultados en la olimpiada de ajedrez vamos a ver la partida de alessai shiro contra toccec de la primera ronda estaban jugando españa contra el equipo de gales y sucedía un partido una partida increíble podríamos catalogar la tranquilamente de partida inmortal porque fue realmente impresionante alessai shiro llevaba las piezas blancas y salía con peón de rey con e4 le contestaba tosec con la jugada de seis con la defensa pero va a transponer rápidamente tras de cuatro caballo f6 caballo c3 las blancas controlan todo el centro y las negras atacan ese centro con e5 esto digamos que transpone a una defensa filidor y se jugó con caballo f3 deciros que e5 para transponer al afilidor no es la principal de la pira aquí se ha jugado muchísimas más veces con g6 f4 y alfil g7 pero como os digo las negras quieren transponer a la pir y juegan con perdón a la defensa filidor y juegan con e5 caballo f3 de las blancas caballo bd7 y alessai shiro aquí aún no tiene preparado el enroque ni nada y se lanza al cuello de las negras prácticamente ofreciéndole un peón con g4 las negras aceptan el desafío y se lanzan aquí a por el peón deciros que no es la jugada más empleada aquí se ha empleado muchísimas más veces en esta variante de la defensa filidor alfil c4 y alfil e7 es lo más jugado pero como digo al e6 shiro que es un creativo desde bien jovencito pues juega con g4 y vamos a obtener una partida brutal aceptaron como os digo las negras este desafío con caballo por g4 y tras torre g1 tocando al caballo el caballo se va a f6 vemos como la torre se queda encargada del dominio de la columna g entonces no va a ser tan fácil para la negra en roca en roca en corto por supuestísimo porque ya este alfil de hecho no puede salir ya que está defendiendo a su peón y aunque lo consigan el enroque corto es muy peligroso ya que la torre prácticamente está mirando a él rápidamente bueno rápidamente no ya así que aquí alfil c4 juega al e6 shiro un alfil que también es muy potente porque está apuntando al punto sensible f7 vamos a ver qué tan importante aquí va a ser este alfil las blancas jugaron perdón las negras jugaron con h6 quizá controlando la casilla g5 para que no venga un alfil a clavar el caballo y sencillamente shiro captura abre la posición en el centro de por e5 de por e5 y cuidado que los reyes están los dos en el centro puede ser peligroso para ambos jugadores aquí alfil e3 la idea de shiro es mover la dama a la siguiente y poner bajo seguridad al rey con enroque largo la partida siguió con c6 controla digamos casilla importante donde el caballo quizá pueda saltar y a la misma vez prepara la jugada b5 molestando a ese alfil y quizá quiera lanzarle un ataque en el flanco de rey con los en el flanco de dama con los peones ya que las blancas van a tratar de enrocarse en largo siguió la partida con dama de tres el jugador español shiro ya prepara el enroque largo y tras vez 5 tocando al alfil el alfil se fue a b3 y ahora todo el dama a 5 tocando por rayo x a ese rey puede ser peligroso en algunas en algunas líneas se enroco tranquilamente shiro pone bajo seguridad a su rey y alfil a 6 juegan ahora las negras y tocan a la dama por rayo x y esto es muy peligroso en esta posición porque porque pueden estar preparando un b4 descubierto sobre la dama y se zamparía mínimo el caballo por lo tanto hay que tener cuidado al 6 ve esto y lo defiende con caballo de 2 una jugada que defiende la posición digamos la táctica que os he comentado con b4 atacando a la dama ahora no es posible b4 de hecho aquí las negras no lo hacen y juegan torre de 8 atacando otra vez por rayo x a esta dama fijaos que no es posible en esta posición b4 porque caballo c4 impide el ataque sobre la dama a la vez que ataca a la dama de las negras y ahora dama c7 caballo a4 saliendo de la amenaza del peón con una sólida posición la blanca es por eso que caballo de 2 defiende muy bien la posición y las negras no juegan b4 en este momento así que juegan torre de 8 llevando la torre a la columna abierta y dando rayo aquí a la dama es verdad que se están dejando el peón el peón de a7 pero no es posible zampárselo en este momento zamparse este peón sí que es un error ya que ahora b4 está funcionando porque b4 ataca al peón ataca la dama y si ahora quieren defenderse con el caballo c4 atacando a la dama se encuentran con dos piezas atacadas las blancas con el retroceso dama c7 se estaría atacando al alfil y se estaría atacando al caballo por lo tanto ventaja de las negras es por eso que aquí alexis irón no no se zampa que el peón sino que retrocede con la dama y la aparta de los rayos x de esa torre la partida continuó con c5 la idea es no sólo prevenir el ataque del alfil sobre el peón de a7 sino que se está preparando un c4 atrapando al alfil que no tendría casillas donde ir parece que alexis irón no le importa y empieza a meter jugada increíble como un caballo lechuguero en d5 diciendo oye no me importa que me atrape el alfil y en este momento las negras lo atrapan y parece que de hecho están bien aquí en esta posición porque están ganando piezas vamos a ver cómo alexis irón puede remontar la partida si es que puede y juega aquí caballo por c4 si lo sacrifica el caballo en vez del alfil tras b por c4 alfil por c4 pieza de ventaja para las negras llevan el alfil a b7 tocando al caballo lechuguero dos veces también el peón de está está atacado por el caballo de las negras y aquí en este momento alexis irón empieza a hostigar a la dama negra con alfil de 2 toca la dama dama c5 y ahora vuelve a hostigar a esa dama con el alfil otra vez alfil b4 si no está obteniendo una posición con las piezas muy activas fijaos que el rey aún está en el centro el alfil y la torre todavía no juega por lo tanto la ventaja material de las negras no no está digamos todavía puesta en escena retiraron la dama hace 8 y ahora alfil a 5 tocando a la torre que no tiene salida por lo tanto cómo van a defender las negras esa torre pues fijaos que hacen caballo por de 5 alfil por de 5 y alfil a 6 y ahora son las negras las que hostigan a la dama y con esto parece que pueden defenderse bien ya que el caballo va a venir a la casilla b6 defendiendo el ataque sobre la torre dama h3 una jugada muy buena que plantea diversas amenazas tras caballo b6 las negras han parado el ataque perdón la planta si las negras han parado el ataque sobre su torre el ataque blanco y además están enfrentando las damas intentando aliviar la presión intentando cambiar esas damas sencillamente pero shiro no cambia las damas y juega dama h5 jugador fijaos ahora la importancia que tiene el alfil sobre el punto f7 se amenaza dama por f7 jaque mate con tomate también el punto de 5 las negras que su torre todavía sobrevive defienden con ella digamos el mate de las blancas pero no pueden defender el peón por lo tanto shiro captura dama por e5 que partida más bonita está haciendo el español una partida de ataque y además ha sacrificado una pieza aquí se defendieron con la torre con torre 7 fijaos que defender con el alfil no es nada bueno para las negras porque las blancas tienen diversas jugadas de ataque tienen muchas pero la más espectacular en esta posición es un alfil por f7 sacrificando el alfil y en todas las variantes pierden las negras veamos por ejemplo si con el rey en f8 dama por g7 jaque mate por lo tanto no pueden ir ahí pierde todo vamos a ver por ejemplo la jugada alfil rey por por f7 aceptando también esa pieza o sea serían dos piezas sacrificadas por parte del español torre por d7 y aquí si caballo por d7 las blancas dan jaque mate con torre por g7 rey f8 y dama por e7 y si no capturan con el caballo sino que capturan con la dama pues vendría un dama por g7 jaque y el ataque blanco es ganador ya que tras rey e8 dama por h8 ganando recuperando material y tras alfil f8 alfil b4 lo mejor para las negras defender con la dama pero tras alfil por f8 amenazando descubiertos con temas muy graves las negras están perdidas porque tampoco podrían capturar este alfil con la dama enfrentando a la dama ya que existe torre g8 ganando la dama y la partida es por eso que aquí las negras no se defienden con el alfil sino que juegan torre e7 amenazando a la dama y al e6 hero juega dama d4 se puede estar amenazando ese caballo aquí lo cambian las negras eliminan ese poderoso alfil que ya hemos visto que planes traía sobre el punto de f7 en la otra variante se lo liquida pero ahora al e6 hero juega una jugada muy bonita como es dama a4 y se defienden con la peor con dama d7 que es una jugada muy humana porque enfrenta a las damas y quiere aliviar su presión pero no es nada bueno aquí parece mejor torre d7 aunque tras e por d5 ese rey sigue en el centro las blancas siguen con mucho ataque con todas las piezas activas y están bastante mejor no obstante no se juega torre d7 y se produce esta espectacular jugada del jugador español tras dama d7 que es mucho peor porque permite un sacrificio de dama de las blancas con torre por d5 sacrificando la dama están tocando a la dama con la torre y no se puede ir por lo tanto están totalmente perdidas algunos estarán diciendo oye pero no sé aquí se rindieron las negras se rindieron porque a este sacrificio si aceptan la dama de la blanca arde el tablero y explota el cielo fijaos dama por a4 otro espectacular sacrificio es no pero ya no hay remedio porque las blancas dan jaque mate con torre d8 una partida espectacular del español una partida increíble una partida que nos hizo disfrutar muchísimo espero que os haya gustado y la hayáis disfrutado tanto como yo si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta también la de en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de ches puntocom para que registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí siempre os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos